Música Nuestros objetivos se contraponen porque cada uno va por la victoria, va por el campeonato y bueno, en algún momento chocamos, o sea, si bien el trabajo profesional es excelente nunca fuimos amigos ni creo que lo vamos a hacer porque nos dedicamos a lo mismo y los dos buscamos lo mismo, ganar gano uno solo y bueno, el automovilismo es un deporte muy individualista donde este tipo de rivalidades, no te digo que se da siempre, pero hubo rivalidades a nivel internacional como la que fue Sena y Prost, muy marcada y hicieron también crecer a un equipo como fue McLaren creo que esta rivalidad nos fortaleció a los dos para llegar a pelear el campeonato como llegamos hasta la última fecha me parece que hay que salvar muchas distancias, obviamente Sen y Prost fueron las dos emblemas de la Fórmula 1 en finales de los 80, principios de los 90, esto trasladó a Argentina, obviamente que por lo menos de mi parte yo no me considero ni cerca de semejante dos leyendas del automovilismo pero fue una rivalidad sana que hubo dentro del equipo hay una diferencia entre Girolami y yo de formas de ser, de formas de pensar y eso hace que no tengamos una relación personal y al mismo tiempo peleamos el campeonato de los dos con la marca Peugeot y bueno, todo eso que pasó es lo que muestra el documental ¡Gracias! ¡Gracias!